15 agrupaciones fueron las que participaron del desfile de carnaval por la avenida Manuel Rodríguez de la capital departamental de San José. Escolas de Zamba, Murgas, Humoristas y Comparsas Lubolas, todas oriundas del departamento, que contó con un multitudinario marco de público. Reincorporándolo nuevamente con el carnaval después de la pandemia, de las dos fiestas más populares que tenemos, el fútbol y el carnaval. Porque acá ves gente de todos los barrios, gente pobre, gente rica, médicos, mecánicos, todos se mezclan y se mezclan también en los grupos. Es una de las fiestas más populares y más lindas del pueblo. Pero es una movida también económica para mucha gente. Nos encanta esto, hay que vivirlo, estamos en carnaval. ¿Estrañabas el carnaval? Sí, obvio que sí, obvio que sí. El año pasado nos quedamos con todo pronto. Disfrutando, como ustedes eran. ¿Estrañabas el carnaval? Muchísimo, se notan las caras. Muchas gracias, feliz carnaval. El desfile había sido postergado en dos oportunidades por las inclemencias climáticas. Los ganadores del concurso del desfile fueron la murga de frente y mano y humoristas errantes. Lo estamos disfrutando. Le dejó un mensaje especial también. Insignificante aporte, pero bueno, un aporte en fin que teníamos ganas de salvo. Después de toda la espera de tanto tiempo, volver a esto, aparte con un grupo humano precioso, esto de una familia, y ayer fue el último ensayo y hoy voy a estar acá, ya está. No es maná. Salí con la Marta Gularte, salía con valores y ahora acá. Bueno, y ahora disfrutando algo así. Sí. Bueno, feliz carnaval. Gracias igualmente. ¡Dios!